¿Qué pasa Juan? De un comunicado de prensa que se dio a conocer el día de ayer, 27 de septiembre, por parte de la clínica Medihelp en la ciudad de Cartagena, que el escritor y periodista Juan Gosarín, quien por tantos años estuvo en esta casa periodística RCN Radio, se encuentra hospitalizado y permanece estable y bajo observación médica. Lo que se ha conocido respecto del caso es que luego de practicarse una intervención quirúrgica fuera de Colombia por una afectación cardíaca, que lo estaba aquejando, pues ha tenido algunas dificultades y por esa misma razón tiene que permanecer internado y tiene que estar bajo observación. Estarán ellos en estos momentos atentos a la evolución de la salud del periodista y pues es lo que han informado por ahora, doctor Fernando. Esa es la situación de él ya desde el 18 de septiembre. Ha estado escribiendo desde Cartagena unas páginas excelentes como todas las que ha escrito en su vida Juan Gosarín. De manera que nuestras oraciones por su recuperación y porque Juan Gosarín vuelva pronto a sus tareas de periodista y que goce de salud por mucho tiempo.